Yo también soy noxano Cuando por primera vez a mi me hablaron de noxas Yo pensaba que era un pueblo igualito a los demás Pero ahora que estoy aquí puedo pensar otra cosa Porque noxas tiene encanto y aquí me voy a quedar Pero ahora que estoy aquí puedo pensar otra cosa Porque noxas tiene encanto y aquí me voy a quedar Mi goza todo me gusta, yo ahora me siento noxano Me siento el calor global y yo no puedo comparar Con ningún pueblo del mundo y no estoy exagerando Porque también soy de noxas así como el festival Con ningún pueblo del mundo y no estoy exagerando Porque también soy de noxas así como el festival Y como yo soy de noxano a trabajar Y con empeño para grandecer el nombre de esta tierra que yo quiero Y como yo soy de noxano a trabajar Y con empeño para grandecer el nombre de esta tierra que yo quiero Y con empeño para grandecer el nombre de esta tierra que yo quiero Y con empeño para grandecer el nombre de esta tierra que yo quiero Y con empeño para grandecer el nombre de esta tierra que yo quiero Y con empeño para grandecer el nombre de esta tierra que yo quiero Y con empeño para grandecer el nombre de esta tierra que yo quiero Y con empeño para grandecer el nombre de esta tierra que yo quiero Y con empeño para grandecer el nombre de esta tierra que yo quiero Y con empeño para grandecer el nombre de esta tierra que yo quiero